Hola amiguitos y netecitos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a hacer ahora un video relajante, ¿ok? Vamos a empezar comiéndonos, masticando un chicle. Bueno, ustedes me han dicho que ya tocaba chicle, que había tardado. Pues bueno, aquí está. Estar es con chicle. Y bueno, como pueden ver, acá tengo ropa del bebé. Unas cubiguitas, porque cuando se queda conmigo, pues las ocupo. Ahí las tengo. Bueno, todo mi cuarto. Tengo cosas de él. Todo lo que necesito aquí lo tengo también. Bueno, eso es lo que yo les quería comentar, por si ven algo. Es ropa del niño. Y bueno, pues se me ocurrió que escribí en unas hojitas varios nombres, empezando con el abecedario. Bueno, con el A. No, sí, con el abecedario. Bueno, solamente se trata de hablar y hacer ASMR, ¿ok? Pues bueno, voy a empezar. Aquí tengo mi cuaderno para anotar las palabras del abecedario. Bueno, quiero anotar cinco palabras por cada letra. Espero me sepa las cinco de cada uno, ¿ok? Voy a voltear la cámara hacia abajo. Aquí tengo la hoja. Y voy a anotar acá cinco palabras de cada letra del abecedario. Como el A. Voy a anotar del A. Pues lo más fácil, ¿verdad? No puede ser de lo que sea. De animales, de personas, de cosas, de lo que sea. En este caso voy a poner Antonia. Casi se me ocurren más nombres de personas. Aurora. ¿Cuál otra será? ¿Cuál? ¿Cuál? Se me ocurren por los nombres de personas. Ana. Lan. Me falta una. Por los nombres de personas. Andrés. Ahora. Con la B. Ver. Nar. Do. Brianna. es una ordoviana borrengo borro becerro becerro boke espero que así se escriba boke 1,2,3,4,5 ya ahora la C concha concha conejo 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 cilantro 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 corazón 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 voy 1,2,3,4 1,2,3,4 ahora con la DIA DADO TOTA DADO TOTA Diana Falta una Dos Dorantes Ahí terminé con la A, B, C D Ahora con la E A ver si me caben tres líneas Vamos a medida Acá una Acá la otra Voy a tratar de hacerla así derechita Espero que me salga bien Que creen amiguitos Tengo mucha calor Está haciendo mucha calor ahorita Por acá Voy a caminar con los perritos y el bebé Con Julieta Y estoy acalorada Yo creo que voy a poner el aire Me esperan tantito que Puse el ventilador aquí arriba Está en el techo Aunque ya está el aire de la casa Pero no está muy fuerte Bueno voy a hacer la rayita Un poco chueca Más bien no un poco Sino chueca Ahí está A, B, C, D, E Elefante elefante elefante, tal vez escuchen mis respiraciones porque tengo un poco agitada la caminada pero ustedes saben que de repente me da por respirar fuerte pero como les dije porque un poquito de ansiedad pero a veces yo no siento pero si me da por querer agarrar aire así nada más por porque me acuerdo pero si no me acuerdo estoy bien elefante ¿cuál otra? ¿cuál otra? este fanía este fanía es Pa T Es Ta Pa Ya me pasé Ah no, ya están las 5 O la F Feo 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 Veo Feo 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 Fácil Ahora con la G Ya saben Lo primero Gato Gama Gula Gula Gas Gumaro Gula Ahora con la H Hilario Hilo Hila 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 Enron 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 Ollanda Ahora con la I I, 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 I Iris Irlanda Iriarte Irriarte Islandia Islandia Iban Ahí están las 5, 1, 2, 3, 4, 5 Ahora con la J José Con la J si hay muchos nombres también Julián Josefa Josefa Jiménez Jirafa Jirafa Ya están las 5 Ahora con la K Por supuesto Kilo ¿A poco no lo pensaron? Kilómetro 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 Lola Espero que así estés quieta ¿Ahora con la L? Lola Lola Lalo Lima Lalo Lima Lalo Lima Lalo Lima Ya está Ya está Ahora con la M Por supuesto Ya saben que Maman Maman Maira Melón 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 María María Ahí está Ahí está Con la M Con la N Nora 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 con la R. Norma. Norma. Niña. Noemi. Nayeli. Y se acabó la hojita. La vamos a voltear. Ya terminé con la N. Es un 5. No, no. 5. Eso también ya la acabé. Vamos a hacer otra hoja. Acá. Ahora con la Ñ. Vamos a hacer las líneas. ¿Cuántas huevo? A ver, vamos a ver cuántas huevo. Huevo. Dos líneas solamente. Acá. Ahí está una línea. Vamos a hacer la otra línea. Ahí está la tera. Hay que que digo la MN. Eñe. Es la N ahora. Eñe. Eñe. Facilísima. Ñoño. Ñoño. La verdad no se me ocurre. Ñero. ¿Cuál otro? No me acuerdo Lo vamos a dejar pendiente Y voy a hacer con la O Con la O Oro Oro Nada Mento Ornamento Oso Oso Oto Oto O Mar Ahora con la P Oto 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 Quesadilla Quesadilla Y acabé con la Q Ahora con la R Ricardo Esa está fácil Rodolfo Roma Roberto Roberto Río Ahora con la S Con la S Salvador Susana Susana Sal Mon Sal S Hola Ahora con la T Tomas Así está fácil Tequila 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 Ahora con la U Un 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 Unicornio Unicornio Sa Sa Usted Ahí están las 5 horas con la B La B De vaca la B chica Vamos a poner Vamos a poner Vaca Pisa Vos Vos Valiente 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 Ok Ok Bueno amiguitos Espero que les haya gustado este video Y pues bueno Nos vemos en el próximo Saludos a Yajaira Sánchez A todos mis amiguitos A todos mis amiguitos que me piden saludos con gusto Y a los que no también Saludos a todos amiguitos Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Hasta pronto Adiós